La Avenida De Jesús Se acerca ya, se acerca ya Señales ya se ven Se oyen guerras Y terremotos Por todas partes señales ya se ven La Biblia dice Que hay perdón A todo aquel, a todo aquel Que acepte hoy, que acepte hoy A Jesucristo El Salvador Porque si no Morirá Música La Biblia dice La Biblia dice Que hay perdón A todo aquel, a todo aquel Que acepte hoy, que acepte hoy A Jesucristo El Salvador El Salvador El Salvador Porque si no Morirá Morirá Música 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 Música